El gobierno de Pedro Sánchez propone una reforma de la ley electoral para quitar escaños al PP y Vox. El presidente del gobierno tiene a su disposición la mayoría de la investidura para acometer dicho cambio. El PSOE ya propuso en el 2016 mejorar la proporcionalidad del sistema. Pedro Sánchez, asediado por el caso Coldo, cree tener la legislatura garantizada una vez se apruebe previsiblemente el próximo jueves la ley de amnistía. La medida de gracia, que ya cuenta con el beneprácito de Carlos Purdemont, es la llave del líder socialista para permanecer en Moncloa. Pero aún no está todo atado, ni mucho menos. El devenir de la coalición dependerá de la judicatura. Y es que serán los jueces quienes con la norma en el BOE tendrán que aplicarla. Por mucho que ahora la guía sea el derecho europeo y no el código penal español respecto al delito de terrorismo, no está claro que este sea el salvoconducto que permita al expresidente catalán pisar de nuevo España. Mientras tanto, en el entorno del presidente comenta el asunto en privado, según ha sabido este diario, pero incluso hay quien lo publica en medio de comunicación. Uno es Jaime Miguel, el gurú electoral que anticipó el fin del bipartidismo y el reemplazo del PSOE y del Partido Popular por Podemos y Ciudadanos. Miquel desembarcó en el núcleo duro de Sánchez de la mano del jefe de gabinete Iván Redondo. Nada más hacerse cargo de las riendas del país. Y lo que pretenden, el círculo de Pedro Sánchez, amigos, es una reforma electoral que le supondría al Partido Socialista más votos, más escaños, al Partido Popular menos, a vos menos y a sumar más. Esa es la reforma definitiva que supone que pueden hacer y que, lógicamente, pondrían, señor Jara, en un peligro claro una posible mayoría del centro derecha. Sobre todo cuando se ha sabido que hoy el centro derecha español alcanzaría una mayoría absoluta de forma holgada. Entonces, bueno, pues son capaces, lo son, son capaces de amnistiar a gente que está fugada de la justicia de hace siete años, viviendo no se sabe muy bien de qué y a todo trapo. O sea, que son capaces de todo y de esto también. Bien, lógicamente, esto es un atentado contra la democracia, ¿no? Porque yo me pregunto, bueno, si tocan la distribución electoral y la hacen más lineal, de tal manera que un voto de un bilbaino valga tres veces lo que vale el voto de un madrileño, a efectos reales, pues a lo mejor incluso no me disgusta. Porque claro, un español un voto, no, mentira, depende de dónde viva. Si eres sevillano tiene un valor, si eres de Albacete tiene otro, y si eres leridano ni te lo cuento. Entonces eso a lo mejor resulta que no es ni tan malo. Pero claro, sabiendo quién plantea el tema, pues no me puedo fiar. Ustedes se pueden fiar, porque yo no. Le hablo directamente porque creo que son ustedes. Nosotros pensamos y hablamos, pero ustedes son los que tienen que tomar las riendas de la situación. Querida audiencia. Yo si estuviera aquí Gabriel Araujo, le diría que Indra ha sido otra vez seleccionada para gestionar el voto. Pero de eso vamos a hablarlo. Ah, bien, pues solamente quería dejar ese dato. Otra vez. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la reforma electoral. Sí, bueno, la reforma electoral que evidentemente no está la reforma electoral, porque es que si la reforma es primar los ciudadanos de primera referente a los ciudadanos de segunda, evidentemente la reforma electoral lo que representa para mí es un golpe de Estado. Yo ya sabéis que no creo en este sistema, es un sistema creado por el sistema para proteger al sistema, y lo único que creo es que nosotros, creo que desde la sociedad civil hay que destrozar este sistema y cambiarlo. Me da igual lo que quieran, me da igual lo que digan, hasta que en este país, que no salga un partido, que empiece a hablar de circunscripciones. ¿Usted cree en el diputado de distrito? Lo creo absolutamente, que ese es el principio. También creo que una persona, un voto, siento venir con esta idea revolucionaria, es importante. Y lo que creo es que los políticos tienen que irse de la política, y tienen que gestionarla profesionales. Y los políticos para las migajas, eso es lo que creo. Porque este sistema no funciona, está hecho por políticos para políticos, para destrozar a políticos y someter al pueblo. Punto pelota. Con lo demás que hagan es todo mentira, nos están mintiendo.